En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. El amor es mío. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto. En el escenario, sonido a mil de Zeta Napoto.